Yeah, yeah, yeah Estoy matando el tiempo, es mejor que perderlo Deshidratado, pasado de tragos, nada bueno Hablando con desconocidos para conocerlos Buscando el camino de triángulos en Venus Formas esféricas, dislumbran en pupilas Para entrar en discotecas, haciendo fila India o idiota, depende de quien te cruces Poca gente razona, actúan como animales Corre y come o te comen Maten en jaque hasta el masombre Combate el hambre, en este enjambre Otro trago, amargo espero Amarro mi tiempo, a un sentimiento sucio Real dirty rhymes son semillas en surcos El nacimiento puro, rap en mis poros Me río de esos putos, se creen raperos I'm killer beef, fat nigga shit money Dualidad en mi ser, es coser y cantar Cuando las cosas salen bien, ya no llamas a Estáis en decadencia, la droga os embaucar No veis en tanta niebla y tu zorra aún lo niegas Sociedad masoca, sumisa Muerte súbita, Trump deportado a gliza Siluetas de tiza, ni aceras, de veras Creerás estar seguro del planeta Muerte lenta, gases y cometas Como cometas mas erratas, la confianza larga Por la ventana, aunque esté cerrada Ese cora se abre con ganzúa, y que putada Por las púas que hace años lo fracturan Facturas mi tiempo, en recibo sin fondo Yo no me quejo, que giros de flamencos a la luna Como lobos, cual lofermanos Tomo lo que preciso, si no es mío lo dejo Aprende de ello, estoy porque he venido Si me voy con las manos llenas, comparto contigo Solo aburrido, sin tu abrigo Estoy jodido, mejor amiga, no reconocido Vuelo todo lo vivido Si queda un recuerdo bueno, será bienvenido Bienvenido, bien al lado